Bien, mi amor, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salí ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto que siento Por ti no puede ser legal Criminal, ¿qué criminal? Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal, ah Criminal, ¿qué criminal? Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, ¿qué criminal? Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver All you gotta do All you gotta do is All you gotta do is just this Baby, all you gotta do All you gotta do is All you gotta do is just this